Les damos la bienvenida a El Camino del Tigre, Nuevas Routas. Yo soy Elisa Díaz-Castelo, la nueva coordinadora de la colección. Nos alegra mucho estar aquí en el marco del Festival de Poesía en Voz Alta 2021, organizado por Casa del Lago, para hablar un poco sobre El Ala del Tigre y, sobre todo, darle la palabra a cuatro autores de esta colección que compartirán con nosotros algunos de sus poemas. El evento de hoy, la primera de dos lecturas de El Ala del Tigre en este festival, es una forma de celebrar el relanzamiento de esta mítica colección que retomó el vuelo a inicios del año pasado, después de una larga pausa. Se trata de un proyecto editorial que fue y sigue siendo esencial para comprender la poesía mexicana contemporánea, fundado hace 20 años por Vicente Quirarte, que nos acompaña hoy también. El poeta, ensayista y narrador es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, y es un orgullo y un gusto, un caso de, diría yo, justicia poética, contar con su libro, Disturí de Cuatro Filos, en el nuevo vuelo de El Ala del Tigre. También escucharemos un fragmento de Letras Humildes de Ruperta Bautista. Esta escritora y traductora, Totsil, ha escrito poesía, cuento y guión de teatro. Textos suyos han sido publicados en Carruaje de Pájaros, Círculo de Poesía, The Phonambulist y Los Inadaptados. Aunque ella no nos pudo acompañar en tiempo real por cuestiones de conexión, nos envió un video con el que comenzaremos esta lectura en unos momentos. También está aquí Marisela Guerrero, autora de Se llaman Nebulosas, El Sueño de Toda Célula, y otros libros cuyas propuestas estéticas y estructuras híbridas han sido una influencia directa en la poesía mexicana contemporánea. Es un gusto para nosotras incluir su siguiente libro, Distancias de los Caprichos de tu Corazón, en el Ala del Tigre, que saldrá publicado a inicios del siguiente año. Y también está aquí Yelitza Ruiz, es abogada, poeta y ensayista mexicana. En 2012 recibió el premio Literatura Joven, el premio de poesía otorgado por el Estado de Morelos, y el premio estatal María Elisa Ocampo. En esta ocasión nos leerá Fragmentos de Lengua Materna, su primer libro incluido en el Ala del Tigre, una exploración lúcida en torno al linaje materno, al duelo y a la enfermedad. Comenzamos entonces con el video de Ruperta Bautista. Buenas tardes, soy Ruperta Bautista. Les saludo desde Chiapas. Hoy quiero compartirles dos poemas que están contenidos en Meontzi Betik, Letras Humildes, de la colección Ala del Tigre, editado por la UNAM. Hoy, en este video, nos haído. En este video, nos ha contestado a la ciudad de bautista. Hoy, nos ha contestado a la ciudad de Batista. Los colegios de la ciudad de Batista es un gran espinu, que es un gran espinu de trabajo. En este video, nos hemos elegido. Nos hemos elegido mucho más de la ciudad de Batista. El que nos hable en el mundo, nos hable en el mundo, y nos hable en el mundo, y nos hable en el mundo. El aprendizaje a todos los tiempos de las palabras. El aprendizaje es el aprendizaje de los brazos. Esta es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, 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 la vida, la vida es la vida, 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 la A los compañeros enseñantes, la distinta educación, letras humildes, mis años jóvenes donados al precepto de las letras escritas en el polvo, ahí al lado de la pobreza y la sonrisa de niños extenuados, letras formadas en la angustia de mujeres remendadas en la raíz cuadrada de impositores, tubérculo social putrefacto, letras tristes que dibujan el dolor de los masacrados, sufrimiento coagulado en los ojos de los huérfanos, mirada en el pasaje del otro conocimiento, letras formadas con el llanto de niños famélicos, lamento colgado en los muros de la pobreza, memoria penetrada roja por el olfato de los asesinos, letras que se plasman entre el fusil y la melpa, sembrando semillas de autonomía, mientras los militares se expanden en las veredas, letras que se escriben con la remembranza ensangrentada de niñas enlutadas en el caminar de la historia, forjando pensamientos desde las humildes chozas, letras que se trazan con sed de conocimiento y manifestación a la proporción inmensurable de odio a los pueblos nacidos en estas tierras antes de la intrusión, letras moldeadas con hambre de justicia, delineando los caminos de la libertad, tinta y lágrimas que bajan de las montañas de esperanza. Oikagadik tuk-tuk Oikagadik el, shoyoye te kondon hichinetele, no pulte stungtunel kondon, shka ich pkelloin, batem hchulel tehtokhol mupu chukun, alia un limuyuk bulikemune, es hitzete ixt abesbunte kondon, tibuyuk no oshlikemune, shchiyuk shchabi hukun la e pal kush lichaleti, shchiy no hukun te bebetik, te yubu ojik yabtak yok tatamol, menbel, totme, shchiyuk lik kaloltak ch'aniltalel te jibeltak avala hanichna be. Oikagadik el, shmeyoblich inetele, shanestal moktao el, desbegsa, shushubetik shiyuk pak el kobal, shayah tehtchikin, shyomunch aeymal kondonal, te olon dud kondonch antalelo ileti, shkata resbate sute selen bokhol, sholchul lokel teke. Oikagaletik el, desbuzet de anzvinigetik, shiinoch te loilch inetele, di oyunzkoch duzil nichimal otonal, ano oshti kush te kondon te avokol, a zvokhol sp elejel balamile. Tiempos desiertos Hay días en que la soledad envuelve mi corazón, percibo una voz cerca de mis latidos. Disipada en mi nadie, ese yo que no es de ningún lado. El canto del viento me recuerda que soy de todas partes. Me acompañan muchas vidas que me guían en los caminos, donde están las huellas de mis abuelos, mis padres y mis nietos que vendrán en el linaje de tus hijos. Hay lapsos en que el abrazo de la soledad extrae el diluvio de mis ojos. Cánticos y aplausos a mis oídos. La confusión me asedia. Desde el centro de mi corazón nacen palabras y vuelan de mi boca con alas de agradecimientos. Hay tiempos que entra la multitud, converso en silencio con la soledad. Estoy aquí para ser feliz, pero me duele tu sufrimiento que es el dolor de la humanidad. Hola, Balik. Bueno, pues sigamos con algunos poemas de Marisela Guerrero, luego Vicente Quirarte y Yelitza Ruiz, por favor, Marisela, por favor. Pues antes que nada, muchísimas gracias a Poesía en Voz Alta y a tan hermosa presentación y a tan generosa mesa con compañeros, colegas, queridos, todos, muchísimo y admirados. Y bueno, pues qué honor estar acá. Y comenzaré con algunos poemas de estas distancias de los caprichos de tu corazón. Que esperamos salga pronto. Cuando habré escuchado esa canción, solo Dios, pero era muy chica, muy. Hoy, frente a un muro de roca, la recuerdo. Y esta humedad, pura López Colomé. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Pero yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Cálculo por trigonometría. Una hija traza triángulos y coloca fórmulas para obtener las cifras de perímetros y áreas. Una hija recorta triángulos, los nombra, los enumera, como si fueran una manada de borreguitos para su corral. Una hija hace cuentas. Una hija hace una casita con una mamá triangular y con trencitas. Con una hija triangular, con un perrito triangular, unos pastizales y un auto. Me dice, para que se vayan a pasear a Ciudad Cuadritos. Una hija une sus pulgares y sus índices y los coloca en medio de mi pecho. Y me dice, quiero quedarme aquí. Esa distancia, tan breve y tan cercana, que rebasa todas las teorías geométricas desconocidas. Licencias. Hemos pensado en viajar a Piedras Negras, Coahuila. Ahí nació el padre de mi padre y no sabemos otra cosa, que le gustaba arreglar autos o eso creemos, porque tuvo un taller mecánico en la colonia Polanco y una licencia de chofer y conducía y arreglaba autobuses que atravesaban la ciudad. El padre de mi padre es una distancia. El padre de mi padre es un chofer conduciendo en tiempos remotos y ajenos de los que tenemos el nombre y el lugar y una fotografía en una licencia de conducir en la que resaltan sus enormes ojos negros. Una clave y una fecha. Licencias arbitrarias a un paisaje. Texas, Nueva Orleans, Eagle Pass, Piedras Negras. Un nombre ajeno del que desconocemos todo. Piedras. El padre de mi padre es el punto alejado del mapa hacia el que quisiéramos conducir para saber algo. Algo queremos saber, pero todavía no sabemos qué. Sabemos que hay una distancia que se nos escapa en palabras pesadas como piedras, prieto, negra, choco, rene, more, palabras, piedras, salta para atrás, cambuja, prieta, marcas que definen las distancias entre entrar a un sitio, posar para una foto, hacer un viaje, acomodar las piedras, conducir un auto propio, trazar otras rutas en los mapas, acumular resentimientos, olvidos, desventuras, piedras sobre piedras. Una vez nos quebraron los cristales de las ventanas, piedras. Una vez nos dijeron que no podíamos entrar a ese restaurante, piedras. Una vez éramos los únicos que no servíamos en un cóctel de la embajada y las personas que servían nos miraban extrañadas, piedras. Una vez no compramos el suéter de lana en una boutique porque el vendedor no dejaba de perseguirnos inquisitoriamente, piedras. Una vez fueron muchas, se nos llenó el buche de piedritas y con ellas levantamos una casa y esa casa se convirtió en un punto de arranque desde donde recorrer y desbaratar una serie de distancias. Playmouth azul para Cici Rodríguez. El playmouth parecía un animal azul y anguloso en el zoológico pidiendo que le dieran de comer, un bollo, un plátano, Arundati Roy. Escribir con la imagen de un auto en la cabeza en medio de una manifestación. Escribir algo sencillo, algo complejo y algo mágico. Un animal en medio de una multitud, gozar la imagen y las posibilidades. Un auto como un animal hambriento. Una niña que nace en 1961 que ve un playmouth azul en medio de una multitud. Considerar que en 1961 pasaron muchas cosas en el mundo. En 1961 los niños que ya habían nacido esparcidos por el planisferio veían playmouth y otros autos como los de la marca Rambler que circularon en la República Mexicana a una distancia de la ciudad de Kerala de más de 15.094 kilómetros en línea recta. Es decir, 9.380 millas u 8.150 millas náuticas. De querer visitar Kerala y ver de propia mano el evento donde el playmouth es un animal hambriento habría que tomar un aerostático que a buena velocidad de 50 kilómetros por hora llegaría en 301 horas y 53 minutos. Algo así como 13 días aunque la distancia habría que salvar una gran distancia. Por otro lado hay que reconocer que la industria automotriz internacional mantiene sus distancias en todo el mundo y que pese a la ley de importación de 1960 de la industria automotriz nacional en 1961 En México también había playmouth azules como animales hambrientos pidiendo que les dieran de comer entre las multitudes Muchas gracias Marisela, es un gusto escuchar esta meditación híbrida sobre aquello que nos separa los unos de los otros y va a ser un gusto cuando se publique este libro a inicios del próximo año por favor estén atentos a la próxima publicación de este libro Muchas gracias Elisa Es un gusto Sigamos ahora con Vicente por favor Muchas gracias Muchas gracias Es un honor para mí ser incluido en esta colección y más en esta lectura con gente como bien dijo Marisela a la que admiro y quiero profundamente Luna de primavera Miro este planeta devastado, el más hermoso de azul que puede engastarse en la negrura En él sigue embogando las ballenas El mar es un espejo donde el cielo se mira diariamente Salme a cantar todos los pájaros Se retiran cuando la luz se marcha No dejes de mirarme Aprende de mi brillo y mi limpieza Cuando pienses en mí, pienses en ti Esta primera parte habla de lo que todos estamos viviendo Este encierro y esta prisión domiciliaria obligada Y una de las cosas que descubrí, como al igual que ustedes han descubierto O redescubierto Es la recolección cotidiana de la basura Y como nosotros a veces no nos fijamos en esos pequeños trabajos que forman parte de nuestra felicidad Y este poema está dedicado a Vicente Gallego, gran poeta Quien además trabaja en la basura en su España natal Ignorada por fuerza de costumbre La campana que anuncia al camión de la basura Dice que no nos hemos muerto Aún hay quien levanta los restos de naufragio Los secretos humores La historia que pretendemos olvidar En este presente nos sonríen Y hacen su servicio menemérito Nunca ha sido tan heroico Entregar en la bolsa negra otro cadáver Y no darle la mano a un inmortal Llamémosle mañana por su nombre Y estos poemas que voy a leer Forman parte de la sección titulada Bisturí de cuatro filos Y están dedicados a la presencia ausente De mi amada Patricia Compeán Que descanses en paz es un consuelo Para quienes de este lado resistimos Lo decimos creyentes y blasfemos Un dominio más vasto y ordenado Tiene para ti la puerta abierta A todos tus odiantes Nos desearon el silencio en que vives En su justo momento lo tendremos Por ahora hay que librar una batalla Contra el simple dolor de no tenerte La casa está en silencio Y es hora de dormir Estás presente en todos tus sonidos que no haces En los muebles que no sienten más tu peso En la duela que ya no es herida en tus tacones Hay dos formas de ver esto que pasa Dorme de ausencia O sentirte de lleno en lo que llenas Me hundo en el sueño Y tú conmigo Rebelde a las lágrimas y al duelo Cicatriz, tatuaje, incrustación En mi carne más viva y más sedienta Para Zoe En su presente perfecto Al tiempo que cada tarde sobre el río Se encienden farolas y en el cielo Inician su turno las estrellas El día se termina Igual que muchas vidas Mañana será el amanecer Y aunque algunos no habrán de verlo nunca más Este llanto infantil Nos dirá que tenemos Otro día La fragancia del pan La nota café que la celebra Andes de rituales Jamás advertidos por la niña Hoy a salvo del tiempo Y de sus sombras Cura nuestros pesares Su risa flamboyana Y este último poema Cuando se hace un minuto de silencio Aumenta la estatura Del ausente Callarse Es homenaje de los vivos Al que no tiene voz Pero sí voto Sin embargo Surcan el cielo los aviones La esgrima de los cubiertos Y los platos Las copas Dos veces transparentes Son preludio Del próximo banquete El teléfono La tos intempestiva Interrumpen el tiempo consagrado Al guardar Un minuto de silencio La vida Es dos veces Con sus ansias Muchas gracias Muchísimas gracias Vicente Es un gusto Escuchar Y ve un honor Para nosotros También tener Este libro Sobre el duelo Que pienso que A pesar de que Nos acompaña Día a día En nuestra vida Diaria Doméstica Es un animal En el fondo Feral E indomesticable Muchas gracias Gracias a ti Bueno Pues ahora Pasamos con Angelita Por favor Hola ¿Qué tal? Bueno Muchas gracias A este festival Qué bueno Que hay una continuidad Pese a estas circunstancias Además de ser Muy querido Pues y ambos altos Estoy muy contenta De compartir esta mesa Igual con Las y los compañeros De la colección El ala del tigre Voy a leer Poemas de la sección X-Men Y de Seguro Popular Del libro Lengua Materna A mi madre Le crecen lunares En la espalda Se expanden Por su pulmón Se mueven Como damas chinas Dicen que se llama Cáncer Pero nosotras Le decimos X-Men No creemos En su pronóstico En su profecía En su predicción Mal alineada A veces pienso Que mi mamá Es Wolverine Cuando le punzan Las yemas De los dedos Después de un rato Descarto la idea Cuando miro Que sus uñas No crecen Como garras Se doblan Como papel En cada toque Cuando la quimio Absorbe su calcio Mi mamá Es un X-Men Tiene el gen Mutante De la metástasis Ella es la profesora X Porque adivina todo Lea a las personas Al primer saludo Y tiene un poder De persuasión Que no falla Le he visto Mover masas En juntas escolares Y aprenderse Las efemérides De los honores No podría ser más Que la profesora X Mutante región 5 Que no combate La metástasis La domestica Se dice Que las mamás Comparten El mismo instinto Que desarrollan Con el primer llanto De la cría Dicen Que van por la vida Repitiendo Las mismas frases Cuando tengas Tus hijos Entenderás Porque lo digo yo Si voy Y lo encuentro ¿Qué te hago? Interminable Lista De advertencias Que son Del dominio popular Sin embargo Mi madre Llegó tarde A ese curso Propedéutico No repitió El molde De Sara García Me habló De las reglas Impuro Y me enseñó A usar anticonceptivos A su modo Intentaba Quitarme Los miedos Que atarantan Nunca quiso Imponerme Sus virtudes Quizá ella Desde que vio Mis manos Supo Que me había Librado De repetir Los moldes Que le habían Hecho parirme Y ahora Un poema De Seguro popular Enjuagar El catéter Es desasolvar El drenaje De la materia Quística Que estorba Tenemos la habilidad De embonar Las mangueras Al cuello Fermentar La maraña De la ampolla Apretando Los canales Del desagüe Todo cambio Del catéter Implica Cabar Raspar El campo Santo En el cual Germinan Raíces Quísticas Los sepultureros Hacen maniobras Semejantes Liman La tez De la tierra Estirpan Las piedras Que hacen Bulto Rellenando La tristeza Con cal Y cemento Cuando los Deudos Alcanzan A despedirse El sepulcro El sepulcro Amaciza Bien Sus zapatas Las marillas De la cripta Si no acontece Se forman ladrillos De adobe En la pared Del doliente Que cava Todas las noches El nicho De una sonda Que no haya vena El consuelo Es un animal Que no existe Nadie Administra Las aguas Del ojo Los que hacen Las curaciones No saben Que el destilado Vendaje Sostiene una pala Que cava Desde antes Las llagas Que Dios Nos cicatriza Las enfermeras Llevan en sus manos Moronga Sangre coagulada Taco placero Para aplacar La gula Doble turno De 24 Por 24 Permite que el sueño Se cuele Por la celosía Del hospital Ellas no confunden Las transfusiones Sanguíneas Con el refín De medio tiempo Dos kilos De medunencias Y sesos Con cilantro Para llevar Después de ocho Horas De sopesar La quimio Hay que disfrazar La náusea Con manteca Y buche Hay que meterle Al cuerpo Algo de hígado Y tripa Un poco de morcilla Que eche a andar La médula El cuerpo Ya de por sí Es un envase Pozo que se llena Con el cuerpo De los otros Eso explica Que los pozos De agua Sean la fosa Común del estado El cáncer No ataca Al enfermo Sino al que se queda Sudando frío Al que se mea Después de ver El cuerpo Arrugándose En la morgue Gracias Muchísimas gracias Yelitza Siento Este libro Siento que es A la vez Un duelo En dos direcciones Por una madre Enferma Y por un hijo Aún inexistente Pero también Hay una celebración Íntima Por las genealogías Femeninas Y no por esa línea Materna Muchas gracias Por compartir Estos poemas Y pues vamos a pasar A la segunda Ronda de lectura Si les parece bien Empezando por Marisela Continuamos con Algunos poemas De distancia De los caprichos De tu corazón Y bueno En memoria Y homenaje A Ángel Ortuño Estos siguientes poemas Salvando las distancias Gremlin 1980 Salvando las distancias El primer auto Encendido Que eché a andar Fue una Gremlin 1980 El primer auto Encendido Que eché a andar Se estrelló Contra la escalera De casa De mis padres La primera vez Que eché a andar Un auto encendido Tenía tres años La primera vez Que eché a andar Un auto encendido Se estrelló Contra la escalera De casa De mis padres Entre la primera vez Que eché a andar Un auto encendido Y la segunda vez Que eché a andar Un auto encendido Pasaron alrededor De veinte años Entre la primera vez Que eché a andar Un auto encendido Y la segunda vez que eché a andar un auto encendido ocurrieron muchos eventos alrededor de la escalera de casa de mis padres, alrededor de la relación con mi padre, alrededor de la relación con los autos, alrededor de la industria automotriz mexicana, alrededor de la manera de registrar distancias. A muchos años de distancia, mi padre y yo pretendemos viajar juntos para salvar una distancia. Colisión. Paréntesis para hablar de la reflexividad e irreflexividad de los verbos. Transitividad. Transitividad. En realidad, la Gremlin colisionó sola contra las escaleras. Ergo, se acabó el motivo y pues nada. Circulamos con una bulladura como de dos años hasta que cambiamos de auto. Hasta que el sueño del tirano sobre la industria automotriz nacional pereció y dio paso a otro sueño de tiranos más finos, más refinados, más cosmopolitas y globales. En 1983, vehículos automotriz mexicanos fue vendida a varias compañías extranjeras. Continúan las desapariciones y la guerra sucia. Acortando las distancias se añade el elemento de los cárteles de drogas. Así, en los verbos como en la industria nacional, una cosa lleva a la otra. Transitividad y tan, tan. Muchísimas gracias. Gracias, Marisela. Y pues estén atentos a la publicación muy próxima de este libro. Vicente, por favor. Muchas gracias, Marisela. Te descubro conectada a la vida por cables no concebidos por Dios cuando te hizo. Entonces, soy blasfemo. Rechifla rabalera en su carpa desierta. Tanta belleza y alegría no merece tamaña humillación. Pero toco tu hombro y en esa caricia recupero los sables de otros días. Tu sonrisa afilada en los aires de las nuevas ciudades con nubes de mármol domadas por el agua. Tu aroma de leona o de venada dispuesta a destrozarme o presta a concederme la gloria del cazador insatisfecho. Eres la de siempre, en todos tiempos conjugada. Este dolor es nuevo. Despliega un mantel de flores negras. Inventa un jardín alterno. Aguja inédita y perfecta no estaba en el programa. Guárdala para ti. Es una flor al fin y ahora es tuya. La violenta alegría, la juventud en ráfagas, el brillo de los metales y las aguas, la plenitud de ser y estar en el planeta, pródigamente han sido nuestros. El mundo ha sido entero, pájaro de sí mismo y sin barreras. Ahora que lo sentimos en cadenas, todo fulge y reluce y diamantina. Hemos estado también del otro lado. Entre todos los seres que temprano han salido a saludar el día, esa estatua imprevista. Un hombre con un libro. No corre con audífonos. No toma fotografías con su teléfono antes de integrarse al paisaje. Sin moverse, sin moverse, como si no respirara, porque está respirando de otra forma. Le da sentido a un libro de poemas. Anarquista que apuesta su bomba al servicio del silencio, se hace parte de líneas que no quieren llenar toda la página, pero afilan navajas a través de los siglos. Anarquista que apuesta su bomba al servicio del silencio, se hace parte de líneas que no quieren llenar toda la página. Miguel Hidalgo Costilla era el hombre más poderoso de la tierra. En Celaya fue nombrado capitán general de los ejércitos, sedientos de libertad y de justicia. Sedientos de estar sedientos. El 19 de septiembre de 2017, el perfume y el deseo, el tiempo presente conjugado en su invencible espacio, nos hacían sentir los dueños del planeta. Una vez más, la casa se encargó de recordarnos nuestra pequeña dimensión humana. Anualmente, todas las calles se visten de septiembre. Después de la lluvia, se hacen los colores de la bandera que en estos días siniestros han sabido brillar con nuevo acento. Noviembre será para los muertos. Ellos regresarán mientras duermen los héroes de septiembre. Todo se traducirá en un lenguaje venido más allá de la frontera. Ignorantes, amargos, veleidosos, consumimos las obras del imperio. Nadie bajo la regadera canta el himno nacional. Es una oración comunitaria. Hoy me descubrí a mí mismo en solitario, luego de haber visto a un grupo de valientes ganárselo, entonarlo en una calle de Ámsterdam, que por un milagro inexplicable se halla en nuestra ciudad. Le da la vuelta, serpiente que no quiere abandonarla. No la dejemos nunca. Vela por nosotros, aunque parezca la puta ingrata que nos ama solo por instantes. Bastan para guardarla en la memoria. Esta ciudad ha estado enferma. Soñó desde siempre a sus criaturas, que una y otra vez la han destruido, tras usarla y servirse de su cuerpo. Arrasada, ofendida y humillada, sigue siendo invencible. Toda ciudad se funda sobre el canto, y el canto en el amor transfigurado. Ángel, por tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. Gracias por compartir estos conmovedores poemas. Y también es una forma de recordar los dos terremotos, ¿no? Porque finalmente estamos en septiembre también. Y ahora pues terminamos con Yelitza Ruiz. Quiero leer este poema que es un poquito largo, que está en la sección de Mortina, que se llama Partido Liberal Mexicano. Y quisiera esta lectura para las compañeras, mis compañeras que están, que ponen el cuerpo al filo del territorio para defender eso y la lengua. ¿Sabes por qué se queman los periódicos sobrantes? Para que no haya prueba. Igual quincineran a las que no aparecen. Rengas dejan las versiones. En el principio fue el verbo, después la carne, sí. Porque primero hablaron y después vino el cuello. El cuerpo de la mujer fallado sin vida. El cuerpo de la mujer fallado sin vida. Así una y otra vez se repite en el encabezado del periódico. Fallada sin vida. Duda que no alcanza chayote, pan, hueso, huesitos, no. ¿Dónde todas? ¿Dónde acomodan la ropa? La lavada, la planchada, despercudida que desde hace años venimos guardando. Y va de nuevo el boceador. El cuerpo de una mujer fallado sin vida. Y el sujeto activo de esa oración, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Quién le da rostro? Nosotras en la calle, planchando el miedo, cuidándonos los pasos. No aparece nadie a corregir la nota antes de que se vaya a prensa. ¿Cómo se pronuncia la palabra impunidad sin que se escupa saliva al término de gesticular dos de seguida? ¿Se atropella la lengua la palabra como no queriendo salir? ¿Cómo se dibuja el miedo? Para mí son un montón de cruces rosas abornando las calles. Se escribe así, feminicidio, pero así no se pronuncia. Es mejor decir, se cayó, se tropezó al cruzar la calle, se degolló a sí misma, se le escapó una bala, se desmembró, porque ya le cansaba el peso de las piernas, de los pechos, de la cara. Se dice así y se coloca en la sección de nota roja, después es número que difuminan para no alterar. Hoy es uno de esos días en los que no cabemos. Ni siquiera en este arenoso terreno conocido podemos nombrarnos, preguntar, ¿qué lugar ocupo en estos números? Se llama cáncer, pero no se multiplica vía sanguínea. Con esta enfermedad hay que caminar de puntitas, viajar de ilegal por aquello que fue arteria. ¿Recuerdas para qué sirven los periódicos? Sí, para borrar expedientes, clínico, penal. Por eso, lo único que sabes de la muerte de los próceres es, falleció en aquella ciudad tal día, sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres, anarquistas, rebeldes, montón de señores dadores de patria. Patria, próceres fallecidos de forma natural, otros de angina de pecho, envenenamiento prolongado, igual a cáncer de páncreas, hígado, leucemia. El bien morir es derecho de pocas. Si eres revoltosa, nada se sabrá de tus cueros. Nunca se supo de qué murió Ricardo. Un telegrama anunció, Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana de enfermedad cardíaca. Librado Rivera murió de tétanos. Daniel Cabrera, hemiplegia. Entre uno y otro, nadie sabrá si murieron de cáncer o de espera. Pero, ¿de qué murieron ellas? Juana, María, Andrea, Sara, Margarita, Elisa, Dolores. Barremos sus tumbas como quien desempolva actas de defunción que no han sido levantadas. Entumidas susmeamos las razones del deceso. Separamos con alfileres los sumarios rancios. La necropsia no varía de una a otra. Manchas del padre que nadie borró. Sin darnos cuenta, cavamos la fosa en cada marcha. Mítines que disimulan el golpe. Enamorarse al filo de los 30, mientras mi madre agonizaba, la sujetaba del brazo y leía tu carta en el que tiras todas las piedras sin esconder la mano. Pero no, no atiné a recoger ninguna. Las dejé rodar por las calles de una ciudad que se hunde. Y así me hundo. Aunque camino por la orilla de este lago, me hundo. De nada sirve nadar. Este charco no camuflajea los temblores. Mi madre murió y te conté. Era mi forma de decir, haciendo descalza por la casa. Entiendo muy poco del cáncer, también del amor, pero ambos van de cerca. Recorren los mismos vasos sanguíneos y al final, en la proxema y la morfina, calman las fiebres que comparten. En tiempo, poco de estas dos enfermedades, como tampoco entiendo por qué me calma pasar mis manos por tu cabello. Poner mi cara sobre tu barba. Porque no sé si nombrar a las muertas es regresar a los locales que llaman océanos. Pronunciamos a las difuntas, las contamos, enumerarlas para decir, aquí estamos, en otro tiempo, pero estamos. Ahora nos toca contar con todo lo que se tenga. Palas, guantes, calcetas, zapatos. En alguna de estas prendas se dibujará un rostro. Olfato certero que delata los harapos, porque a veces el corazón se queda donde olvidas los aretes. Más de una vez he mirado los rostros de las madres buscando los gestos de sus hijas en la tierra. Hay otras maneras de morir, pero el cáncer más largo es aquel que no haya funeral para llorar. En el sur, tiene finta de coronel que se pasea con los chivos. Barbacoa que no se come porque es pura bala. Soldaditos de plomo que corretean a las muchachas. Trueques de becerros por vestidos. Y así, nos miran sin mirar, nos oyen sin chistar. Pestañeo de miradas, cuchicheo que no cuentan. Aunque sean ellos los que siembran la amapola, aquí lo liberal nunca ha sido tan mexicano. Muchísimas gracias, Yelitza, por este poema que pone en palabra la rabia que tantas compartimos y que es tan poderoso. Qué gusto escuchar sus voces tan distintas y que sin embargo funcionan tan bien juntas. Es un gusto que hayan participado en esta lectura. Y por favor busquen, les invito a buscar los libros de Lala del Tigre en librerías. Es muy pronto el de Marisela que saldrá en enero, pero el de Yelitza Ruiz y el de Vicente Quirarte ya está disponible en librerías, por favor, búsquenlo. Y estén atentos también a la segunda lectura de Lala del Tigre en poesía en voz alta. Y pues sin más, me gustaría dedicar, como ya varios han hecho con sus lecturas particulares, pues toda esta lectura a la memoria de Ángel Ortuna. Gracias. Gracias.